Bienvenidos estudiantes, el día de hoy que es la última semana del Centro PRE, vamos a desarrollar el tema de los recursos naturales, contaminación, ¿no? Y sobre la que vamos a hablar sobre los recursos naturales y la contaminación, y el título es Conservación de Recursos Naturales, comenzamos con los recursos naturales. Bueno, el término recursos naturales, ¿no? Recursos naturales, es un término que lo vemos, lo hemos visto desde primaria, el colegio, ¿no? ¿No? Desde el colegio, ¿no? Y hablamos siempre, cuando hablamos de recursos naturales, nos referimos a aquello que nos provee, ¿no? Aquello que nos provee la naturaleza, proviene de la naturaleza, ¿no? Es todo aquello que proviene de la naturaleza, pero que también, ¿no? Es aquello que proviene de la naturaleza y que a nosotros los humanos, ¿no? Nos permite satisfacer necesidades. Hay esas dos condiciones, ¿no? Son necesarias para nosotros denominar que este es un recurso, ¿no? Un recurso natural, ¿no? Uno, que provenga de la naturaleza y que satisfaga una necesidad humana, no una necesidad de nuestro perro, nuestra mascota, del elefante, ¿no? ¿No? Es un poco antropocentrista este concepto, ¿no? Lo que gira alrededor del ser humano, ¿no? Concepto antropocentrista, ¿no? El tradicional, el que hemos aprendido siempre, que está acá mencionado, ¿no? Es un concepto antropocentrista. Gira alrededor del ser humano, como que el ser humano es el centro del universo, ¿no? Entonces, la naturaleza nos tiene que proveer, ¿no? Recursos, eso como necesifica, recurso natural, ¿no? ¿En qué necesidades? El alimento, el vestido, la vivienda, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este concepto, este concepto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Esta idea nos lleva a lo siguiente, nos llega al desarrollo de que los recursos naturales son, además, la fuente de las materias primas. Fuente de las materias primas, ¿no? Cuando hablamos de materia prima Materia prima, ¿no? Nos referimos Aquello que proviene De la naturaleza ¿No? Aquello que proviene para ser Usado Por el ser humano ¿No? Y principalmente con un fin Un fin industrial Con un fin económico, ¿no? Eso sería la misma materia prima Yo que usamos, pero que nos va a servir para satisfacer una necesidad económica Una necesidad industrial ¿No? Y sabemos que atrás de ello, pues, hay una necesidad humana, ¿no? Pero industrial Y central en la industria ¿No? Como la madera Para hacer muebles Los minerales Para hacer distintos Dispositivos, ¿no? Dispositivos electrónicos, por ejemplo ¿No? El petróleo El gas de carbón ¿No? Y las materias vivas son transformadas ¿No? Las materias vivas son transformadas ¿Para qué? Para producir Bienes ¿No? Y aquí la palabra clave es Bienes ¿No? Es decir Materia primas Se convierten en bienes diversos ¿No? Que es la materia prima transformada ¿No? Aquí es un bien Que es la materia prima transformada Este concepto Este concepto Este concepto Este concepto El que está aquí Que está aquí escrito ¿No? De recurso natural El pensar de esta forma Ha provocado que el ser humano Pues Asuma de que naturaleza Está para qué Para servirnos ¿No? La naturaleza está para servirnos ¿No? Y bueno Esa es responsabilidad de ella Servirnos a nosotros ¿No? Entonces nosotros podemos explotarla ¿No? Explotarla Para poder obtener la materia prima Sostener Bienes ¿No? Bienes muy diversos ¿No? Bueno y esta forma de pensar Ha hecho que las industrias Se desarrollen de una forma tan Tan agresiva ¿No? Sobre la misma naturaleza ¿No? Llegando a los niveles actuales De sobreexplotación de recursos ¿No? El daño ecológico ETC ¿No? Entonces estos conceptos Este concepto Está poco a poco Variando ¿No? Este concepto tradicional Así como todo evoluciona Y todo un cambio ¿No? ¿Se acuerdan? La semana pasada Los sistemas Los ecosistemas evolucionan ¿No? A ver ¿Cómo se llama la evolución De los ecosistemas? A ver por el chat ¿Cómo se llama la evolución De los ecosistemas? A ver ¿Cómo se llama la evolución De los ecosistemas? ¿Recuerdan? ¿No? Muy bien Sucesión ecológica Muy bien El término es Sucesión ecológica ¿No? El término Ecosfera Para poder aclararlo ¿No? Ecosfera Es el ecosistema Eh Eh Global Es decir Un enfoque general Ecosistema planetario Ecosfera se refiere A la A gran ecosistema ¿No? A gran ecosistema Del planeta Tierra ¿No? A eso se refiere Ecosfera ¿No? Ya Para no confundir Ecosfera Es eso Se entiende Se entiende ¿No? Como El Ecosistema global El planeta Tierra ¿Ya? Sí, sí ¿Qué importa? Escriban Escriban Algunos tienen miedo De escribir Y decir Me equivoqué ¿No? Y eso está mal Es decir Así es Así como Renzo ¿No? Que pensaba Que era ecosfera Y opinó Renzo está muy bien Renzo va a ingresar Renzo va a ingresar Tiene la ideología De San Marquino ¿No? Quiere aprender ¿No? Está bien Está bien ¿No? Así opinen Eso va a permitir Que aclarar conceptos ¿No? Para permitir Aclarar conceptos Va a permitir Aclarar conceptos ¿No? ¿No? Y la ecosfera ¿No? La ecosfera ¿No? Está formada ¿No? Hay justo ahí Una idea ahí ¿No? De José ¿No? ¿No? No está Bueno Ya hemos sentido Que ecosfera Es el gran ecosistema Global del planeta ¿No? 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 Y la ecosfera ¿No? La ecosfera Está formada Por la atmósfera La geósfera La hidrófera Y la biosfera ¿Ven? ¿Ya? Es decir Ecosfera no es igual Que biosfera ¿No? La ecosfera Está formada Por la atmósfera La geósfera La hidrófera Y la biosfera ¿Y qué es la biosfera? ¿No? Es decir El gran ecosistema Terrestre Es la ecosfera ¿No? ¿Y qué es la biosfera? Como nos pregunta Juan José ¿No? La biosfera ¿No? Es el Es el Ecosistema Como su nombre Lo menciona ¿No? Está formado Por el conjunto ¿No? Es el sistema Mejor dicho ¿No? La ecosfera Viene del sistema ¿No? Es el sistema Formado E integrado ¿No? Solo por Los Seres vivos Del planeta ¿No? Es un Sistema ¿No? No un Ecosistema ¿Ya? Ahí lo estoy escribiendo ¿No? La biosfera Es el sistema Formado por Ecosfera ¿No? Por el integrado De solo Los seres vivos Del planeta ¿No? Se puede decir Que es La biocenosis ¿No? La biocenosis Del gran Ecosistema ¿No? Llamado Ecosfera ¿No? 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 Ahí estamos Definiendo Vamos diferenciando Ahí ¿No? Lo que es Ecosfera Es algo Es algo Grande ¿No? Comprende La atmósfera Geósfera Hidrófera La biosfera Y la biosfera Que es el componente Vivo De la ecosfera ¿No? Es el componente vivo La gran Biosenosis De la ecosfera ¿No? Muy bien Ahí aclaramos Conceptos Que se pueden Confundir ¿No? Bueno Estos recursos Naturales ¿No? Esa visión Está siendo cambiada Por una visión Más ecológica Por aplicar Así el término ¿No? Que se llama ¿No? Los servicios Ecosistémicos ¿No? Bajo este concepto De servicios ecosistémicos ¿No? Esta evolución Hacia ese concepto ¿No? Se refiere que La naturaleza Naturaleza ¿No? Provee de servicios Provee de servicios A este componente Llamado Biosfera ¿No? Y dentro de la biosfera Se incluye Al ser humano ¿No? Principalmente Al ser humano ¿No? Un servicio ecosistémico ¿No? Entonces Este concepto De recursos Está evolucionando Lentamente Hacia esta idea ¿No? Los servicios Ecosistémicos Entonces Ahí estamos viendo Que la naturaleza Entonces nos proveería De madera Nos provee de madera Para poder hacer Nuestra industria No es que nosotros Extraemos madera Para hacer nuestra industria No es así Y va cambiando la visión No se dan cuenta La filosofía ¿No? La naturaleza Nos provee de madera Para hacer nuestra industria Nos provee como un servicio Y como es un servicio Nosotros tenemos que pagar Ese servicio Nosotros pagamos El servicio de aguas El servicio de luz ETC ¿No? Pagamos ese servicio ¿Y cómo pagamos ese servicio A la naturaleza? ¿Cómo lo pagamos? O sea Disminuyendo Nuestra huella De carbón ¿No? Evite Disminuyendo Nuestro impacto Negativo En la naturaleza ¿No? Tomando medidas Para poder cuidarla Para evitar la contaminación Es una forma De pagar ¿No? Entonces Ese concepto Es el que actualmente Se está manejando ¿No? Bueno Un recurso natural Se puede clasificar Ahora sí Bajo la visión De recursos naturales ¿No? En recursos naturales Agotables Y recursos naturales Inagotables ¿No? Y los recursos naturales Agotables ¿No? Estos tipos ¿No? A su vez No renovables Y Renovables ¿No? Es la clasificación Más utilizada ¿No? A la hora de diferenciar Los recursos naturales Viene a ser Aquella Que lo clasifica En no renovables Y renovables ¿No? Esta clasificación Se basa En su disponibilidad ¿No? En su disponibilidad En el tiempo Esos tres conceptos Disponibilidad En el tiempo En su tasa De regeneración De generación O regeneración ¿No? Cuando habla De regeneración Aquí está hablando De la parte Viva Aquella Recurso natural Que vienen a ser Los seres vivos ¿No? Y cuando habla De su tasa De generación ¿No? También está hablando Como sinónimo ¿No? De depuración De depuración ¿No? Y aquí hablamos ¿No? De componente No vivo ¿No? De componente No vivo ¿No? La tasa de generación De la depuración De no vivo Si estamos hablando De lo Abiótico ¿No? Mientras cuando hablamos De regeneración Estamos hablando De lo De lo biótico ¿Ok? Y aparte también Para esta clasificación Se considera Su ritmo ¿No? De uso O consumo ¿No? Su ritmo De uso O consumo Bueno Entonces estamos acá Hablando de tres conceptos Tres ideas ¿No? Para poder clasificar De esta forma ¿No? Uno Disponibilidad En el tiempo Dos La tasa De De generación De generación O Regeneración Y tres El ritmo De uso O consumo ¿No? Estos son los tres criterios Para clasificar Los recursos ¿No? Tres criterios Para clasificar Los recursos Ok La disponibilidad La tasa de generación Y el ritmo De uso Bueno Hay recursos Que son Una amplia disponibilidad En el tiempo Es decir Como el sol Por ejemplo ¿No? La energía solar ¿No? Tiene una amplia disponibilidad En el tiempo Por citar Por citar Por citar un ejemplo ¿No? 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 La energía solar Por ejemplo Por vencer ¿No? Nuestro sol Nuestro sol Tiene Es un sol Es un sol joven ¿No? Es un sol joven Todavía tiene otros 15 mil millones De años más Para Para seguir Proveyendo La energía Hasta que Estalle Y nos destruye ¿No? Tiene tiempo Tiene amplia disponibilidad En el tiempo ¿No? Pero Por ejemplo Nuestras reservas Nuestras reservas De De platino ¿No? Nuestras reservas De platino A ver ¿Cuál es el símbolo Del platino? A ver Por el chat ¿Cuál es el símbolo Del platino? Rapito 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 A ver El símbolo Químico Del platino ¿No? Muy bien ¿No? Es PT ¿No? Es PT ¿Y de la plata? AG Muy bien ¿No? Recuerden que Primero es mayúscula Entre los símbolos químicos Primero es la mayúscula Y después la minúscula ¿No? Está bien Es AG Muy bien Hay quienes se confunden Platino con plata ¿No? Está bien Las reservas de platino Por ejemplo Son Son limitadas Son limitadas ¿No? Y más bien Actualmente Ya están Cerca del agotamiento ¿No? Actualmente Están cerca del agotamiento ¿No? Aquí creo que están Hay una Hay una Hay una Hay una Hay una Escena En la película Rápidos y furiosos ¿No? En el cual Comienzan a apostar Hacen una apuesta ¿No? De quién es más rápido De quién llega a la meta Y etcétera ¿No? Hacen una apuesta ¿No? Y se ve que Comienzan a apostar Un metal No apuestan oro No apuestan oro ¿No? Y dicen ¿Por qué no apuestas oro? No, el oro ya pasó de moda ¿No? Aquí no apostamos oro Aquí apostamos platino Barras de platino ¿No? ¿No? Barras de platino ¿No? A ver Y por qué ¿No? ¿Por qué? Porque Esta reserva Es decir El platino en el mundo Lo usamos para hacer Distintos elementos Tecnológicos Por su conductividad ¿No? Y las reservas de platino En el mundo Se están agotando Es decir Actualmente Todavía tenemos Reservas de oro Pero las reservas de platino Se agotan Y este agotamiento De las reservas de platino Ha provocado Que el platino Eleve su precio Eleve su precio ¿No? Y Este Esta elevación De precio Hace que Ha subido su precio Más allá que el oro ¿No? Por eso es que En la película Se ve que están apostando Platino Barras de platino En vez de barras de oro ¿No? Por una Porque ya se está agotando El recurso Entonces hablamos De su disponibilidad En el tiempo ¿No? Es un ejemplo ¿No? Su tasa de generación O regeneración ¿No? Por ejemplo La semana pasada Hablamos de que Había Una gran lavadora En el planeta Tierra A ver ¿A qué me refería yo Cuando mencioné La gran lavadora? A ver Escriban ahí En el chat A ver Que era la gran lavadora En el planeta Tierra ¿Vale? ¿No? ¿Se acuerdan de la gran lavadora? Por ahí las precipitaciones El ciclo del agua El ciclo del agua es la gran lavadora del planeta El ciclo del agua ¿Por qué? Porque limpia el aire Con las precipitaciones ¿Por qué? Porque depura El agua se depura con la evaporación Porque se evapora Se evapora solamente el agua Y los diferentes El lodo, los metales, las sales Se quedan en el mar Y una forma de depurarse el agua Es a través de la evaporación A través de las precipitaciones Se depura el aire Porque con las precipitaciones El aire se limpia Del polvo atmosférico ¿No? O de partículas de suspensión Y eso hace que el aire sea más respirable ¿No? Más respirable Con los ríos Con los ríos se erosiona la corteza Se limpia el suelo Y permite que el suelo se regenere ¿No? A pesar de que lo Que se lo lleva ¿No? De erosiona Permite que Este suelo se recicle Entonces pues el ciclo del agua Es la gran lavadora del planeta ¿No? Si el ciclo del agua se detuviese ¿No? El planeta ya no se podría autodepurar Autodepurar ¿No? Autodepurar ¿No? El ciclo del agua ¿No? Es como Una Enorme lavadora En el planeta Tierra Esa es su función ¿No? Eso se llama la tasa de generación Si hacemos algo que afecte el ciclo del agua O incrementamos La cantidad de contaminantes Que va al ciclo del agua Este se va a ver afectado Esa tasa de depuración del planeta ¿No? La regeneración Se refiere ¿No? A la capacidad ¿No? De los seres vivos De reproducirse ¿No? A eso se refiere a la regeneración ¿No? La capacidad De los seres vivos De reproducirse ¿No? Igualmente ¿No? Eh A veces Hacemos que haya Mayor reproducción Por ejemplo Hacemos que Las vacas se reproduzcan más Para satisfacer Las necesidades alimenticias Haya más pollos Haya más chanchos Etc Y estos Es que este exceso ¿No? Este exceso De pollos y chanchos Por ejemplo Van a producir más defecación Y cuando defecan Como hemos visto A ver Cuando la semana pasada Hablamos de la defecación De las aves Por ejemplo Tiene fósforo Y este exceso De fósforo En el ecosistema Provoca contaminación ¿No? Entonces Ahí también Comienza a afectarse ¿No? Cuando hablamos De ritmo de consumo ¿No? Ritmo de uso Consumo ¿No? Estamos hablando Acá ¿No? Uno Por ejemplo El uso razonable De los recursos ¿No? Una explotación Razonable ¿No? Lo ideal ¿Cuál sería? Lo ideal Por ejemplo ¿No? Usar ¿No? Usar estos Los recursos Abióticos Abióticos Con tal De no Colapsar La tasa De depuración ¿Por qué? ¿No? Usamos los recursos Con Usamos Agentes Contaminantes Pero Pero Ya Excedemos La tasa De depuración Del planeta Es como Echarle A la lavadora A la lavadora Toda tu ropa Sucia De la semana ¿No? Y solamente Agregarle Media tasa De detergente Media tasa De detergente Por un lavado De aquí De 40 minutos La ropa No se va a lavar Muy bien Va a quedar Tu vida suciedad No va a haber Una buena depuración Algo así Hacemos con el Con el planeta ¿No? Cuando Cuando no Usamos Adecuadamente Usamos No usamos Razonablemente Los recursos Bióticos ¿No? O usar En exceso O sobreexplotar ¿No? Los recursos Bióticos ¿No? Llevándolos A la Extinción ¿No? Es decir Usamos Demasiado Explotamos Demasiado Los peces Claro Los peces Se le producen Por montones Una hembra Puede poner Un millón De huevos ¿No? Bueno Saquemos Millones De individuos Pero pescamos Tanto Pescamos Tanto ¿No? Pescamos Por ejemplo Pescamos 50 millones De individuos Pero Ellos Por cada Cielo Productivo Producen 10 millones Pescamos Más De lo que Se produce Nuestro Rismo De uso Es muy Acelerado Entonces ¿Qué va a Provocar Que la Especie Se extinga ¿No? Las pescas Disminuyan ¿No? Entonces Recursos naturales Renovables Dentro de este grupo Están los recursos De tipo Biótico ¿No? De tipo Biótico Como es Ups Como es La flora Y la fauna Y el suelo ¿No? Aunque Actualmente En algunos casos Se está produciendo Un uso Excesivo O inadecuado Que puede hacer Que pierdan Esta consideración ¿No? Debido a que Sus ciclos Ahora si entendemos ¿No? Sus ciclos De regeneración Están por debajo De su tasa De extracción ¿No? Taza de extracción Extraemos Más De lo que Se regenera ¿No? Extraemos Demasiado Hay una Sobre Explota A eso se refiere Una Sobre Explotación Una Sobre Explotación ¿No? Que lleva A la extinción De esos recursos Los otros recursos Son los recursos Naturales No renovables ¿No? Son materiales Distribuidos Son materiales Distribuidos Irregularmente Por la tierra En una serie De depósitos Limitados ¿No? Con un ritmo De regeneración Inferior A las tasas De extracción O explotación Actuales Actualmente No Por ejemplo Los minerales El oro El oro A ver Ustedes creen Que el Vamos a ver acá Los metales Por ejemplo El oro El platino En el planeta tierra Se están generando Es decir Se están 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 apareciendo Si han jugado Minecraft Por ejemplo En Minecraft Tú estás Minando Estás minando 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 Y a veces Pasa que estás Minando Y Bueno El pasado Y aparece En una roquita Aparece carbón Tú sabes Que no había carbón Allí No había carbón Pero aparece Aparece carbón Sigues minando Y ves que aparece Hierro ¿No? Aparece hierro Y se comienza a aparecer ¿No? Algo así pasa En el planeta tierra Es decir Aparece carbón Comienza A producirse carbón En el planeta tierra Sí o no ¿Qué piensan Ustedes? Y si Comienza a aparecer Carbón Comienza a aparecer Aluminio Comienza a aparecer Hierro ¿No? Mientras vamos Excavando Pero es tan Tanta Es tan baja La producción O la aparición De estos metales De que Bueno Pues Explotamos más De lo que aparece ¿No? ¿No? Explotamos más De lo que aparece Si ustedes quieren Que aparecen los metales Así en el planeta tierra Aparece Se van generando ¿No? Se van generando ¿No? ¿No? Ok ¿No? Ok 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 ¿No? Ahí pueden ver Ahí ¿No? Todavía hay Ahí Ahí Estamos hablando De un 43% Dice que sí Aparece ¿No? Que sí Aparece Aparece Un no Dice Un 20% Dice que no ¿No? Bueno Realmente no La respuesta es no La respuesta correcta Es no ¿No? No aparecen los metales Como Minecraft No aparecen ¿No? La cantidad De los metales Que hay en la corda Estarrestre Están desde que El planeta tierra Se creó Hasta el día de hoy Porque los metales Estos metales Estas reservas ¿No? No se generan Espontáneamente En nuestro planeta ¿No? El oro El platino ETC Se generaron En el sol Hace miles De millones De años En el sol Se generan Los elementos Químicos Y cuando el sol Se estaba formando Formaron estas nebulosas ¿No? Que son las nebulosas Planetarias ¿No? Y esas nebulosas Colapsaron Al formar Los planetas ¿No? Así que La provisión De minerales Que tenemos Es una provisión De minerales Que tenemos Desde el inicio De la formación Del planeta tierra ¿No? Y no aparecen De nuevo No aparecen De nuevo ¿No? En el planeta tierra No se regeneran Minerales No están apareciendo Oro ¿No? No se regeneran Los minerales ¿No? Como el oro La plata Hasta el platino ¿No? La reserva De estos minerales La tenemos Desde que El planeta tierra Se formó Si el planeta tierra Le tocó formarse Con mil millones De toneladas De oro Con mil millones De toneladas No lo quedamos Hasta el final Hasta que lo agotemos Totalmente ¿No? Hasta que lo agotemos Otra cosa Es el oro negro Que le dicen ¿No? Que es el petróleo ¿No? El petróleo Es así Se genera Se generó Hace millones De años En la época Del carbonífero Cuando hubo Una explosión De vegetación ¿No? Con bosques Y cuando estos bosques Sucumbieron Frente a los cambios Ecológicos Se formó El petróleo ¿No? Se formó El petróleo ¿No? Es algo También es un recurso Que se va a acabar ¿No? Pero tiene otra forma De formación ¿No? Entonces La cantidad de oro Que hay en el planeta O de esos metales Es una cantidad fija Estable ¿No? Una cantidad fija Que proviene Del inicio De nuestro De nuestra formación ¿Ya? Entonces Pues eso dice acá ¿No? Su ritmo de generación Es muy inferior A las tasas De extracción O explotación ¿No? Estos recursos naturales Geológicos Como los minerales Se acostumbran A dividir Entre aquellos Los minerales Aquí está hablando Ya solamente De los minerales ¿No? Entre energéticos Y los que no lo son ¿No? Todos ellos Se pueden utilizar Como materias primas Pero los energéticos Tal como dice su nombre También son fuentes De energía Son fuentes De energía Dentro de este último grupo Están los combustibles Fósiles Y tenemos A los nucleares Como el uranio Al frente ¿No? Los nucleares ¿Ok? Ya Entonces Entendamos esto A ver ¿Dónde se generó El oro? A ver Quíralo por el chat ¿Dónde se generó El oro? ¿No? ¿En qué parte De la tierra Se genera el oro? Se genera A ver Vamos a ver acá Vamos a hacer Lo siguiente A ver 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 ¿Dónde se produjo ¿Dónde se produce El oro? A ver El oro El platino El carbono ¿Dónde se generaron Estos elementos químicos? ¿Dónde se generaron Estos elementos químicos? ¿En el sol? ¿En el manto? ¿En el núcleo terrestre? ¿Dónde se generan Los elementos químicos? A ver ¿No? Excepción del hidrógeno ¿No? Los diferentes elementos químicos Como el litio El sodio El cloro El fósforo Lo que hemos hablado Sabana pasada El azufre ¿No? ¿Dónde se generan? ¿Dónde se producen? ¿Dónde nacen? Por decirlo ¿Dónde? ¿En el sol? ¿En el manto? ¿O en el núcleo terrestre? A ver ¿Dónde se generan? Vamos contestando ¿Dónde se generan? A ver ¿Dónde se generan? Hay 18 Faltan varios Vamos ¿Qué importa que se equivoquen? Cuando uno se equivoca Y te dicen Te equivocaste Eso genera un trauma cognitivo Le llamo ¿No? Entre comillas ¿No? Un desorden cognitivo ¿No? Y cuando tienes ese desorden cognitivo De tu cerebro aprende ¿No? Porque dice Uy me equivoqué Ah ya no era tal cosa Pup Aprendió En cambio cuando no lo No tienes ese cambio Ese choque ¿No? Tu cerebro es No se moldea ¿No? Se acostumbra a aceptar Lo que te digan Pero no se acostumbra No se educa tu cerebro A contrarrestar ¿No? Entonces es bueno que respondan Que sea que se equivoquen ¿No? Porque eso te va a generar un pack Una neurona Pup Se borra Y la otra funciona Y se genera una nueva Pero si tú no lo haces No pasa nada Bueno Ahí Ahí vemos Ahí vemos ¿No? Por ejemplo Ahí han puesto ahí Cinta respondió Que es el sol Doce el manto Y cinco el núcleo terrestre ¿No? Dos elementos químicos ¿No? Los elementos químicos Ah Los elementos químicos Se generan En las estrellas En las estrellas Allí se producen Los elementos químicos Ahora podemos ver acá En una estrella Por ejemplo Aquí en la parte ¿No? La parte externa ¿No? En la parte externa ¿No? Está el hidrógeno Está el hidrógeno ¿Qué pasó? No compartió ¿No? ¡Ay! Otra vez No comparta ¿No? En la parte externa Está el hidrógeno El más liviano Y a medida que vamos Llegando al interior Están los elementos Más pesados ¿No? En una estrella Esa estrella Sus núcleos De fierro y níquel Por ejemplo Esa estrella ¿No? Hay estrellas Que tienen elementos Más pesados Porque los elementos químicos Se generan en el centro De la estrella Se llama la nucleosíntesis estelar No se generan en el manto No se generan en el núcleo De la tierra Porque la tierra Es el hijo del sol Y como herencia Esos genes Así como nosotros Tenemos los genes De nuestros papás ¿No? La tierra tiene los genes Del sol Esos genes del sol Son los elementos químicos Son los elementos químicos ¿No? Nuestro sol Nosotros tenemos elementos químicos Que hay en el sol ¿No? Y nuestro sol No es un sol Del bing bang Antes en este espacio estelar Ha habido aproximadamente 36 estrellas distintas Nuestro sol Es la hija Número 36 Es la tatara 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 Tataranieta ¿No? De una estrella Que provino Del bing bang Bueno Entonces los elementos químicos Ya saben ¿Dónde se generan? No se generan En el manto Ni en el núcleo Se generan En el sol ¿Ya? Se generan En el sol ¿No? En el espacio ¿No? Se generó La nucleosíntesis Primordial La nucleosíntesis primordial ¿No? Es el origen Del hidrógeno Y este sí se formó En el espacio En el espacio ¿No? La nucleosíntesis estelar Es la que da origen A los demás Elementos químicos Y esta se produce En el núcleo De las Estrellas ¿No? Bueno Continuamos entonces Con el tema Vamos Ya ¿No? Entonces los recursos naturales Se deben Dos cosas Preservar ¿Y qué es preservar? Es poner a cubiertos Es decir, protegerlos Del daño Del daño De territorio Eso es preservar Y los elementos químicos Deben Conservar Conservar es otra cosa Conservar es Mantenerlos por siempre Así que Que nuestros hijos Puedan disfrutar De la playa Pero nuestros hijos Puedan disfrutar Las generaciones futuras Puedan disfrutar De ese De comer De poder Provocar De comer Suri Por ejemplo ¿No? Es decir, conservarlos Para el tiempo En el tiempo ¿No? Preservar es Cuidarlo del daño La conservación del ecosistema Se justifica por diferentes razones Por razones Científicas Económicas Médicas Estéticas O éticas La preservación Y conservación De recursos naturales Debe contemplar Además La conservación La conservación De los suelos La conservación De las especies De los ecosistemas El control De la superpoblación Y de las enfermedades Bueno En el Perú Para poder Llevar a cabo Esta función De conservación Y preservación De recursos Se crea El Ministerio Del Ambiente ¿No? O también El Minam ¿No? Y tiene como función ¿No? Ser rector Del sector Ambiental ¿No? Cuidar el medio ambiente Con la función De diseñar Establecer Ejecutar Y supervisar La política nacional Y sectorial Tiene tres objetivos ¿No? Fortalecer La gestión ambiental Descentralizada Promover La cultura ambiental Participación ciudadana Y equidad social Fortalecer La gestión Eficaz Y eficiente Y mineral En el marco De esto De acá El sistema Nacional De gestión ambiental ¿No? Y este sistema Nacional De gestión ambiental Está dividido En tres partes Acá El sistema Nacional De evaluación De impacto ambiental ¿No? En este sistema Este sistema ¿No? Se estudia ¿No? Se estudia El ambiente Antes De ser explotado Creando lo que se conoce Antes de Antes de explotado Creando lo que se conoce Como La línea base Es decir ¿Cómo era El ambiente Antes de que se Explote ¿No? ¿Y para qué? Para después Compararlo Como es después Que se explotó Y que así Verla El impacto Ambiental ¿No? El impacto Ambiental Porque ¿Cómo podemos decir Que estaba contaminado? Ok Se extinguió Tal especie Por acción De la minera Ah Pero ¿Qué dice El estudio Antes de que yo Esté allí Existía la especie? Para evitar eso Antes de que Una minera Trabaje O que se construya Una hidroeléctrica O de que se construya Una pista O una carretera Hay que hacer un estudio De impacto ambiental ¿No? ¿Cómo es ese ambiente Antes De que eso Se construya O ese efecto humano Se produzca Eso se llama Estudio de impacto ambiental ¿No? Y después vendrán Si se construyó la carretera Se construyó la fábrica A ver Ahora sí Cada año voy a evaluar ¿Qué pasó con el ambiente? Y lo voy a comparar Como era al inicio Y así ver el impacto ¿No? ¿Ok? El otro punto Es el Sistema Nacional De Información Ambiental ¿No? Este Sistema Nacional De Información Ambiental ¿No? Es el que está Formado Acá con moradito Acá Acá contribuye ¿No? El El SENAV ¿No? Que hace un levantamiento De información ¿No? Del ambiente ¿No? Por ejemplo Es el que emplean Los satélites ¿No? Sondas Ambientales Globos Medidores ¿No? A lo largo Del territorio ¿No? En diferentes partes Del territorio Hay unas cabinas ¿No? Que tienen Adenómetros Miden el viento Las precipitaciones La temperatura La presión atmosférica Distribuidos En diferentes lugares Del territorio Nacional ¿No? Es el SENAV Es el SENAV ¿No? Con los satélites Y el Y el sistema ¿No? Nacional De áreas naturales Y protegida Del estado ¿No? Este sistema Este sistema Nacional De áreas protegidas Por el estadio ¿No? Es el que ¿No? Vela ¿No? Por la conservación Y preservación ¿No? De los recursos ¿Ya? Entonces estamos ahí Estos tres sistemas Forman lo que se conoce Como el sistema Nacional De gestión ambiental Que es fortalecido Por el Que es ejercido Por el Minam Ok Entonces aquí Hablamos ya De áreas naturales Protegidas ¿No? Esas áreas naturales Protegidas O también llamadas Unidades de conservación Unidades de conservación ¿No? Unidades de conservación Son las principales categorías Los parques Nacionales Las reservas Los santuarios Nacionales Santuarios Históricos ¿No? Que son los cuatro Que vamos a hablar ahora ¿No? Tenemos los refugios De vía silvestre Las reservas Paisajísticas Las reservas Comunales Bosques de protección Cotos de caza Las zonas reservadas Y las áreas De conservación Regional ¿No? Es las zonas Reservadas ¿No? Las zonas Reservadas Las zonas Reservadas Es una categoría Provisional Que se da A una Que se da A una región ¿No? Que se da A una región ¿No? Antes de ser Catalogada Como Un Área Natural Protegida ¿No? Entonces Una zona Reservada Se puede Convertir Con el tiempo Con Con Diferentes Estudios En un coto En un bosque En una Reserva En una Reserva Paisajística En un Refugio En un Santuario En un Santuario Nacional En una Reserva En un Parque Nacional O en un Área De Conservación Regional ¿No? Es una Zona Reservada ¿No? Es decir Primero Por ejemplo Si queremos Que nuestro Nuestro Cerro Que está Por ejemplo En San Juan Uriancho Hay un cerro Que tiene Una gran Vegetación Muy bonita ¿No? Y que Está siendo Está siendo Ivadida Pero nosotros No queremos Que sea invadida Porque se va a acabar Ese ecosistema Entonces hacemos Unas firmas ¿No? Y pedimos Al ministerio De que esto Se declare Una zona Reservada Hacemos un Movimiento Social Un movimiento Social ¿No? Entonces ¿Qué hace el ministerio? Ah ya Vamos a hacer Una zona Reservada ¿No? Van a ir Científicos Van a ir Sociólogos Distintas áreas A estudiarla Y en base A ese estudio Van a decidir En cuál De todas Esas reservas O bosques O cotos O áreas Va a ser Convertida ¿No? Es una reserva Nacional La zona Reservada ¿No? En el Perú Tenemos En total Tenemos también Áreas naturales De conservación Privada La mayor cantidad 134 ¿No? Siendo total La superficie De áreas naturales Protegidas En el Perú Superficie Total ¿No? Superficie Marina Protegida Terrestre En la mayor cantidad La marina Y comparando Comparando El total El total Con la superficie Total Con la superficie Total de áreas Naturales Protegidas Por la superficie Del territorio Nacional Está casi Cercano Al 17 18 Por ciento Ya digamos 20 Es casi Una quinta Parte Aproximadamente De nuestro Territorio Nacional Está siendo Protegida ¿No? Es un valor Alto Para la región El CERNAM El CERNAM Es la institución Es el Servicio Nacional ¿No? Servicio Nacional De áreas Protegidas Por el Estado ¿No? El CERNAM ¿No? Es un organismo Público Técnico Especializado Escrito Al Ministerio Del Ambiente A través De Decretos Legislativos 1013 Del 2008 ¿No? ¿Cuál es su función? Dirigir Y establecer Los criterios Técnicos Y administrativos Para la conservación De las áreas Naturales Protegidas ¿No? Y de cautelar El mantenimiento De la diversidad Biológica ¿No? Hemos hablado Que habían Tres sistemas Tres sistemas De la gestión De la gestión Ambiental ¿No? El CERNAM Es el que Es la institución Que vela Por este sistema Sistema Nacional De áreas Naturales Protegidas ¿No? Por el Estado ¿No? Que es el Sinampe ¿No? El Sinampe Y en su calidad De autoridad Técnico Normativa Es su trabajo De coordinación Con gobiernos Regionales Locales Y propietarios Reconocidos Como áreas De conservación Privada Las áreas Naturales Protegidas Son espacios Continentales O marinos Del territorio Nacional Reconocidos Establecidos Y protegidos Regalmente Por el Estado Tenemos En total Entonces Las áreas Naturales Protegidas Privadas Son las que Tienen Mayor Cantidad 129 Pero no Mayor Extensión ¿No? No mayor Son pequeñas Realmente Las áreas Protegidas Privadas Son Pequeñas ¿No? Son Pequeñas Y eso Resolvemos Con las Preguntas Que son Algunas Puntuales Bueno Repasemos Los recursos Naturales ¿No? Se clasifican Recordemos Bajo tres Criterios ¿No? Bajo tres Criterios Y Se clasifican Agotables Inagotables Y los Agotables Las Criterios Son Más Tradicionales En Recursos No Renovables Y Renovables ¿No? Y Renovables Las Razones Para Proteger Un Ano Natural En Perú Son Razones Científicas Estéticas Éticas Económicas O Médicas Científicas ¿No? Posiblemente Se descubrió Alguna Nueva Especie ¿No? Alguna Nueva Especie ¿No? O Se descubrió Algún Compuesto Químico En Alguna Planta ¿No? Que sea De utilidad Y Que pueda Salar Alguna Enfermedad ¿No? O Algún Tratamiento ¿No? Estéticas ¿No? Quizás Es un Ambiente Que nos Genera Algún 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 Ambiente Raro Una Falla Geológica Por Ejemplo ¿No? Alguna Falla Geológica Un Bosque De Piedras ¿No? O Un Ambiente Agradable ¿No? Una Playa Una Pradera Éstese Éticas ¿No? Posiblemente En este Ambiente Esté En peligro Está Siendo Amenazado Por La Explotación Una Explotación Minera Latala Irracional ETC ¿No? Económicas ¿No? Ahí En este Ambiente Por Ejemplo Puede Haber Algunas Reservas ¿No? De Minerales Que son Importantes ¿No? Importantes De Conservar No Es decir No hay que Explotar Todo Tampoco ¿No? No hay que Explotar Todo Sino Recordemos Que hay un Principio De Conservación Es decir Que las Generaciones Futuras También Puedan Disfrutar De Estas De Estos Recursos ¿No? De Estos Recursos ¿No? O Haber Encontrado Quizás Alguna Algunos Bosques ¿No? Algunos Bosques Que pueden Ser Preservados Y si son Manejados En forma Ecuánime En forma Racional Pueden ser Explotados Manteniendo Una tasa De Equilibrio Con Su Propia Tasa De Reproducción Es decir No Exceder En La Tala ¿No? O Médicas ¿No? Algunos Ya hemos visto En la clase De plantas O animales ¿No? Que hay Animales Que Causan Enfermedades Hay Otros Que son Benéficos Hay Plantas Que También Son Medicinales Este ¿No? Hablamos Del Ministerio Del Ambiente Bajo Sus Trece Fortalece La Gestión Ambiental ¿No? Que Asegurando La Calidad Promover La Cultura Ambiental La Primera Ciudad De Equidad Social ¿No? Fortalece La Gestión Mediante El Sistema Nacional De Gestión Ambiental Recordemos Que Había Tres Partes Del Sistema Nacional Ambiental ¿No? Y Aquí Tenemos Una Pirámide ¿No? Que Habla Sobre El Minam Que Es El Ministerio Las Autoridades Que Conducen El Proceso De Evaluación Del Impacto Ambiental ¿No? El Sistema Nacional de Agua Por Ejemplo El CERNAM ¿No? El ANA Sistema Nacional De Agua ¿No? Administración De Agua Si Ustedes Han Visto Hay Un Sistema Que Regula La Cantidad De Agua Que Va Con Los Regadíos Por Ejemplo ¿No? La Fiscalización Ambiental Las Consultorías Los Proyectos Y La Sociedad Civil ¿No? Las Rarias Naturales Protegidas Unidades De Conservación Es Igual Área Natural Protegida ¿No? De Aquí Recordemos Que son Las Reservas Las Zonas Reservadas La Primera Categoría Y De Aquí Se Van Haciar Estudios Para Poder Convertirlas A Otras En Ese Estado Se En Actualmente Diez ¿No? Diez ¿No? Diez De Diez Tenemos Diferentes Parques Nacionales ¿No? Un parque Nacional ¿No? Son Áreas De Gran Extensión ¿No? Son áreas De Gran Extensión Geográfica ¿No? Son Zonas Intangibles ¿A qué Se Refiere Intangibles? ¿No? No se Permite ¿No? Actividades Humanas Actividades Humanas Extras Actividades Humanas Eso es un 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 Parque Nacional ¿No? Salvo Existan En Ella Grupos Humanos Grupos Humanos ¿No? Que La Habiten Comunidades Indígenas Por ejemplo Hay parques Nacionales En los cuales Hay comunidades Indígenas En ellas ¿No? Que están Explotando Recursos Bueno Ellos Tienen Permiso De Explotación De Recursos Como lo Han Hecho Siempre Tradicionalmente ¿No? Se Mantiene Esa Costumbre ¿No? Pero Yo Ir Y explotar Un Recursos Yo no puedo Hacer Eso Nosotros No Podemos Intervenir Allí ¿No? Es Como Que Se Toma Una Foto Al Parque Nacional Queda ¿No? Allí Queda Son Intangibles ¿No? Son Intangibles Aquí Tenemos El Cutervo ¿No? Si vemos Acá Los Años ¿No? Es Uno de Los primeros Parques Nacionales En haberse Creado En el 61 Queda En Cajamarca ¿No? El Primero En la Extensión Geográfica Tenemos El Alto Purus Que Queda En Ucayali Madre De Dios Con Dos Millones Quinientas Mil hectáreas ¿No? Y Tradicionalmente Tradicionalmente O Históricamente Fue El Manu Anteriormente ¿No? El Manu Que Queda En Cusco Y Madre De Dios Con Un Millón Sete Cientas Mil Que Es La Segunda El Segundo Parque Nacional La Extensión Geográfica ¿No? En el Cual Hubo Muchos Hubo Una Serie Me Acuerdo Hace Varios Años Que Hablaban Sobre Parques Nacionales Y El Manu Fue Una De Ellas Hasta Que Fue Reemplazado En 2004 Por Alto Purus Alto Purus Entonces Las áreas Son Grandes Son Intangibles ¿No? En Las Reservas Nacionales ¿No? Son Generalmente De Menor Extensión Geográfica Que Los Parques Que Los Parques Nacionales ¿No? Pero Son Tangibles Es Es Pueden Ser Explotados Pero ¿No? Su Tasa De Explotación Es Regulada Por El Estado Es Regulada Por El Estado Es Regulada Con Tal De No Exceder La Tasa De Regeneración La Tasa De Regeneración O Generación ¿No? Son Tangibles Por Eso Se Dice Son Tangibles Se Puede Explotar Pero Sin Exceder ¿No? La Tasa De Generación Por Eso Regulada Por El Estado ¿No? Son Áreas De Reproducción Son Áreas De Reproducción Las Áreas Las Reservas Nuestras Donde Las Especies Van A Reproducirse ¿No? Van A Reproducirse ¿No? Acá Tenemos A La Reserva De Pacaya Samiria Con La De Mayor Extensión En Loreto Tenemos A La Reserva De Pampagaleras ¿No? Ayacucho ¿No? Como una de las primeras En haberse sido Creadas ¿No? Ahí Tenemos También Las Lunas De La Chay Por Ejemplo ¿No? La Reserva Que Queda En Lima ¿No? Que Queda En Lima Y Que Podemos Seguir A Visitar No Si Alguna Ves Aní Visitar ¿No? Un lugar Muy Bonito Pero Siempre Sigue A Tu Guía Porque Muchas Personas Que Se Pierden ¿No? Hasta Expertos Han Perdido Pero Han Seguidos Encontrados ¿No? Y Hay Muchas Historias Bonitas Al Respecto Interesantes Hernando Entre las Últimas Ha sido Creadas En Ica ¿No? En Ica Y También De forma Reciente Hago Mencionar Porque Desde Antes No Se Hacía Pero En 2010 Se Creó El Sistema Nacional De Islas Islotes Y Puntas Bueneras ¿No? Que Es Una Reserva No Lo Menciono Aquí ¿Por Qué? Porque Es Una Reserva Acuática Costera De Todas Las Islas De Nuestra Costa Forman Parte De Este Sistema ¿No? De Este Sistema ¿No? Los Santuarios Nacionales En General ¿No? Tanto Los Santuarios Nacionales Y Santuarios Históricos Son Son de Pequeña Extensión Geográfica Son de Pequeña Extensión Geográfica ¿Ya? En General Los Santuarios Nacionales No Son Los Que Van Para Conservar Una Comunidad Una Comunidad O Una Especie En Particular ¿No? O Alguna Eh O Alguna Falla Geológica Una Cueva Montañas ¿No? Un Bosque De Piedras Etc ¿No? Es Un Santuario Nacional Un Santuario Histórico ¿No? Un Santuario Histórico Es aquel Que va A conservar Una Esos son Los de Son los de Menor Extensión Aún ¿No? De todos ¿No? Son los de Menor Extensión ¿No? Van Conservar Algún Hecho Histórico ¿No? De nuestro Pasado ¿No? De nuestro Pasado Por ejemplo La Pampa de Iacucho ¿No? La Pampa de Iacucho Para conservar El escenario Donde se llevó a cabo La guerra ¿No? La batalla de Iacucho ¿No? Es pequeña ¿Ves? Es pequeñísimo ¿No? Machu Picchu Donde se encuentra El La construcción ¿No? Los bosques de Pómac ¿No? Hay una ciudadela ¿No? Chacamarca ¿No? Donde se desarrolló Una cultura ¿No? En Junín Por ejemplo Son pequeñas estaciones geográficas ¿No? Entre los santuarios nacionales Tenemos A los Al manglar de Tumbes El sistema de manglares ¿No? Que es una vegetación propia del lugar ¿No? Con especies propias ¿No? En Tumbes ¿No? El sistema de montaña de Megantoni Que es un sistema de montañas Ecoló Estético ¿No? Estético en el Cusco ¿No? Sistema de Megantoni ¿No? Las lagunas de energía en Arequipa Una pequeña sesión geográfica donde hay especies propias de la zona ¿No? Y también es un lugar de descanso para algunas aves ¿No? Por mencionar entre algunas de ellas Entonces es un santuario nacional un santuario histórico ¿No? Las reservas de vivosferas son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos creados para promover una relación equilibrada entre los seres vivos seres humanos y la naturaleza ¿No? Esta es categoría de reserva ¿No? Es una categoría dada no por el CERNAM sino dada por la UNESCO ¿No? ¿Y qué es la UNESCO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura ¿No? Entonces una reserva de biósfera una reserva de biósfera ¿No? Es un área natural protegida que es reconocida internacional internacionalmente mientras que las reservas que hemos visto ahorita para que nacional entonces son reservas importantes ¿No? Pero a nivel nacional ¿No? Una reserva de biósfera es una reserva de reconocimiento internacional ¿No? Internacional dado por la UNO ¿No? El Perú es uno de los países mega diversos del mundo por albergar gran parte de la diversión biológica del planeta con 84 de las 104 zonas de vida catalogadas casi el 80% de las zonas de vida del planeta se encuentran aquí ¿No? En nuestro Perú 8 provincias biogeográficas ¿No? 3 grandes cuencas que contienen casi 12.000 lagos y lagunas 1.000 ríos así como 3.000 graciales graciales que ya estamos perdiendo ¿No? Al fin de conservar esta gran riqueza en el sentido de realizar una adecuada gestión de la misma Hablamos de reservas internacionales ¿No? Y ahora hablemos de la conservación ¿No? La contaminación ¿No? La contaminación del aire ¿No? La contaminación de estos dos recursos ¿No? Un rato por favor un poco de agua disculpenme un ratito por favor ¿No? Ahora vamos la contaminación ¿No? Contaminación de estos tres elementos ¿No? Que forma parte de la ecosfera ¿Se acuerdan que hablamos de la ecosfera ¿No? La atmósfera la hidrósfera ¿No? Hidrósfera Tenemos al aire al agua y al suelo ¿No? Contaminación del aire ¿No? La contaminación cuando una contaminación del aire hemos de mencionar uno el efecto invernadero la destrucción de la capa de ozono la lluvia ácida ¿No? El aire ¿No? Cuando hablemos del efecto invernadero a ver A ver Acá Bueno antes de comenzar este tema antes de comenzar este tema veo conveniente pasarles un video ¿Ya? antes de comenzar el tema de contaminación ¿Ya? Antes de comenzar este tema sobre los recursos naturales pero una visión geopolítica ¿Ya? Una visión geopolítica ¿Ya? Para complementar el tema para que vean la aplicación también una de las aplicaciones dentro del entorno actual No sé No sé si han visto el conflicto entre Huawei y China y Estados Unidos ¿No? ¿No? Y todo este conflicto se basa en un conflicto económico ¿No? Que también está relacionado a lo que se conoce como las tierras raras ¿Ya? Antes de comenzar el tema de contaminación vamos a ver un pequeño video al respecto ¿Ya? 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 El trasfondo del conflicto ¿No? Y cuando pasó el conflicto este de Huawei ¿No? Pasó algo bien raro ¿No? Es decir los 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 grandes consorcios económicos de Estados Unidos ¿No? Facebook Google ¿No? Amazon ETC ¿No? Es se reunieron con Donald Trump ¿No? Y le pidieron que dé solución al problema ¿Por qué? Porque hay mucha inversión de Estados Unidos en tecnología en estas en estas industrias ¿No? Dynamics por ejemplo robots no sé si han visto las películas de robots ¿No? 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 Se quedan con estas ciudades raras que tienen propiedades geomagnéticas transmisibilidad de electricidad ETC para comunicaciones muy importantes ¿No? que son parte de la mejora de la tecnología de los teléfonos celulares ¿No? Se reunieron con él y le dijeron ¿Sabes qué? Nosotros tenemos un por decir un ejemplo ¿No? Tenemos un contrato contigo por unos 10 mil millones de dólares para generar una tecnología de tal cosa ¿No? Pero nuestro proveedor de telas raras es China ¿No? Y lo que ha pasado es que el presidente chino después de que ha pasado este problema con Huawei se ha quedado callado y simplemente ha dicho dijo eso el presidente chino ¿No? Dijo bueno ¿Qué pasa lo que tenga que pasar? ¿No? ¿Y qué pasó? Simplemente China elevó el precio de las telas raras Elevó Y ese ese esa ese subida de precio provocó que los proyectos que tenía Estados Unidos con estas empresas suba de precio ¿No? Y estas empresas dijeron bueno tú nos has dado 10 mil millones pero con esa subida me tienes que dar ahora 20 mil ¿Y si? ¿Por qué? ¿Cómo voy a cumplir con el proyecto? ¿No? Y además me han puesto impedimentos de comercio Si tú te has ido contra Huawei y China me ha puesto impedimentos de que tengo que pedir una cosa más documentación Eso provocó que Donald Trump negocie con el presidente China para levantar este este proyecto este punto y eso provocó también de que Estados Unidos comience a negociar con otros países que les provean también de telas raras y esto provocó que otros países incluyendo Perú comiencen a hacer prospecciones mineras para buscar tierras raras ¿No? Porque ya era un comercio para quitarle el monopolio a China ¿No? El monopolio a China Bueno ahora sí continuemos con la contaminación ¿No? El efecto invernadero ¿No? La contaminación atmosférica Acá El efecto invernadero Está acá El efecto invernadero no es malo es algo es normal no hay que confundir acá hay que confundir dos cositas ¿No? Una cosa es el efecto invernadero y otra cosa es el calentamiento global ¿Ya? Hay que diferenciar estos dos conceptos Efecto invernadero del calentamiento global El efecto invernadero es algo es una situación normal hasta necesaria para la vida en el planeta El calentamiento global ¿No? Es una situación anómala anómala ¿No? Que es consecuencia de la contaminación ¿Ok? Son cosas distintas ¿Ya? El efecto invernadero se va a convertir en el calentamiento global cuando hay un exceso de contaminantes de gases de efecto invernadero ¿Ya? Cuando hay un exceso de gases de efecto invernadero pasamos de efecto invernadero a calentamiento global ¿No? Acá podemos ver por ejemplo ¿No? La tasa de crecimiento de estos gases La tasa de crecimiento de estos gases de efecto invernadero 1850 1900 ¿No? Comienza ya la presencia del óxido nitroso en la atmósfera el N2O2 ¿No? Comprar producto de actividad industrial Comienza a incrementar el bióxido de carbono pueden ver aquí el plomo un incremento y comienza la presencia de clorofluorocarbonos ¿No? Y de entre de ellos la presencia de otro gas llamado metano Estos gases lo que van a hacer es es evitar ¿No? Que la que la que la radiación que llegue a la tierra la radiación llega de la tierra del sol llega del sol la radiación y llega la corteza o llega la capa y después se refleja al espacio se refleja al espacio ¿No? Se refleja pero parte de esa energía se queda del planeta y es responsable que nosotros tengamos temperaturas temperadas templadas etcétera Pero si hay un exceso de estos gases en verdadero la cantidad de energía que se queda del planeta es mayor y esto provoca el calentamiento global y es por la presencia de estos principales gases ¿No? El óxido nitroso viene de las industrias El metano ¿No? El metano proviene principalmente de la ganadería De la ganadería ¿No? Hay más vacas que humanos en el planeta tierra por ejemplo ¿No? Hay más vacas que humanos Hay más cerdos que humanos ¿No? Y todos ellos están produciendo necesidades fisiológicas sus heces y todas heces van a los mares y eso incrementa la cantidad de metano ¿No? El bióxido de carbono cronofrocarbonos Ese es el efecto invernadero del calentamiento global ¿No? ¿Por qué la temperatura aumenta en el planeta? Bueno En el efecto invernadero es un fenómeno natural como dicen algo normal como les decía ¿No? Por el cual la tierra retiene parte de la energía solar que atraviesa la atmósfera Esto es importante porque mantiene la vida Mantiene la que las temperaturas del planeta sean apropiadas ¿No? Los rayos del sol atraviesan la atmósfera parte de la radiación se retiene es como una incubadora ¿No? Es como una incubadora ¿No? Se retiene y otro se va al espacio ¿No? Por decirlo en una situación normal por poner un número por ponerlo ¿No? Llegan 100 rayos Hago así ¿Ya? 100 de energía ¿Ya? Y vamos a decir 100 joules ¿Ya? Así por poner un número ¿No? Se retiene 10 joules Sigue con la misma ¿No? Y se van 90 joules ¿Ya? Por poner un número No es el número Por poner un número Eso es un efecto invernadero Eso es lo normal Eso gracias Eso nos mantiene la temperatura del planeta ¿Pero qué pasa cuando hay un exceso de estos gases? ¿No? Igual Van a llegar 100 joules ¿No? ¿No? Porque eso proviene del sol Pero como hay mayor cantidad de gases se va a retener más energía en la atmósfera en la parte media el avión retiene energía se puede retener digamos de 40 joules ¿No? Y se disipa menos 5 a 60 Se retiene más energía y esta energía que se retiene va a provocar lo que se conoce como calentamiento global ¿Ok? ¿No? Calentamiento global La atmósfera retiene más calor y el planeta se calienta Acá podemos ver ¿No? Como en 1940 en esta época hay una disminución de la de la de la temperatura global del planeta ¿No? ¿No? Una disminución Aquí está Una disminución de la pequeña de de la de la atmósfera terrestre una disminución de la temperatura ¿No? Disminución de la temperatura en esta época Después sigue un periodo en el cual un periodo de inestabilidad ¿No? Desde el periodo fijo del hasta el 35 surge un periodo de inestabilidad en las temperaturas Aumenta disminuye aumenta disminuye aumenta disminuye hasta el 80 ¿No? Y después del 80 Ya se estabiliza a un periodo de elevación de la temperatura ¿No? Hasta el presente Hasta el presente ¿No? Actualmente estamos a más de casi ya llegando a los dos grados centígrados de exceso y eso ya es grave ¿Ya? Porque se prevé que sigamos a los dos como ya estamos llegando ¿No? Ya llegamos a un punto de quiebre a un punto en el cual se llama el punto de no retorno es decir que va a ser difícil bajo las actuales medidas retroceder este destino ¿No? Bueno el calentamiento es el efecto verdadero al calentamiento global ¿No? La otra contaminación es la lluvia ácida ¿No? La lluvia ácida Y la lluvia ácida de parte hemos hablado de la azufre la semana pasada ¿No? Pero aquí hay que intervenir otro elemento la lluvia ácida se debe principalmente a la actividad industrial humana ¿No? Pero de forma natural también hay lluvia ácida en forma natural debido a las erupciones volcánicas ¿No? Las cuales liberan CO2 a la atmósfera es algo natural ¿No? Y hasta son beneficiosos porque esta lluvia ácida hace posible que los suelos liberen las sales y estas sales minerales liberadas puedan ser usadas por las plantas es algo natural ¿No? pero el ser humano a través de la actividad industrial libera a la atmósfera NO2 y SO2 a la atmósfera y por acción de fotooxidación por acción de la radiación ¿No? ¿Qué va a pasar? Y que además que en la atmósfera hay agua atmosférica ¿No? Estos gases responsables van a transformarse en ácidos ácidos sulfúbicos ácidos mítricos se van a formar ácidos en la atmósfera y por acción de precipitaciones este ácido va a caer a los suelos y eso es lo que se conoce como lluvia ácida lluvia ácida y el exceso de acidez va a provocar que las plantas mueran es decir la acidez es necesaria pero todo exceso es malo ¿No? Los cultivos desaparezcan busca que maduren las personas es la lluvia ácida ¿No? Acá podemos ver los cambios que se producen ¿No? Cuando estos gases de efecto de lluvia ácida llegan a la atmósfera ¿No? No confundir por favor acá uno es el gas N2O y el SO3 en cambio el calentamiento global es por el óxido nitroso que es el N2O es diferente fórmula ¿Ya? Diferente fórmula el otro responsable es la destrucción de la capa de ozono ¿No? contaminación del aire la capa de ozono es un es el es el O3 es el O3 ¿No? El ozono 3 ¿No? Y también creo que lo están hablando en química y lo van a hablar en física también en este punto ¿No? Sobre el ozono bueno el ozono bueno para que se forme el ozono en nuestro planeta Tierra ha pasado miles de millones de años miles de millones de años para que se forme el ozono y cuando se formó el ozono provocó que la vida se genere en nuestro planeta porque el ozono comenzó a impedir que la radiación ultravioleta ¿No? letal llega a la superficie entonces porque antes ¿Qué pasaba? Llegaba la radiación ultravioleta y si había unas un un coacervado una célula que quería explorar la la Tierra es terminada porque la radiación ultravioleta es un esterilizante esteriliza una superficie pero poco a poco la vida comenzó a generar oxígeno este oxígeno fue la capaz fue la atmósfera este oxígeno reaccionó con el V y formó ozono el O3 y el O3 refleja el V cuando se comenzó a reflejar V ahí recién comenzaron las algas a aparecer los musgos porque ya podían evolucionar los musgos en la corteza terrestre ahí recién los peces comenzaron a convertirse a transformarse ¿No? a evolucionar anfibios porque ya estaba protegida la superficie terrestre ya no había esta radiación esterilizante ¿Me entendieron? ¿Cómo la capión ozono está relacionada a la evolución? ¿No? Pero el ser humano cuando comenzó a emitir gases a la atmósfera por los años cincuenta como los gases CFC los salones los bromuritídeos los pesticidas agrícolas los salones que son gases que están en los extintores los gases CFC que son refrigerantes aerosoles o que van a los condicionadores estos gases comenzó a emitirse a la atmósfera comenzó a destruir la capa de ozono comenzó a destruir el oxígeno algo que a la tierra le costó miles de millones de años se comenzó a destruir y comenzó a ingresar la radiación ultravioleta y comenzó a extinguirse varias especies de mariposas a morir porque las mariposas colocan sus huevos en la superficie de las hojas comenzó a extinguirse especies de sapos ranas anfibios que ponen sus huevos en las rocas y se comenzó a desaparecer varias especies por acción de esta capacidad esterilizante comenzó a incrementarse la tasa de cáncer a la piel en la especie humana por ejemplo la capa de ozono se encuentra aproximadamente entre los 20 a 40 kilómetros de la superficie terrestre en una capa llamada la estratosfera nos protegía de la radiación ultravioleta al disminuir la capa de ozono por la emisión de gases como el freón que es el CFC ¿no? la radiación comenzó a llegar a la atmósfera y comenzó a crear su actividad letal ¿no? su actividad letal y es algo que es un problema actual ¿no? por eso ustedes si van a la playa se queman ¿no? es decir sienten el calor en el sol porque es la radiación solar que está llegando a su piel y eso provoca quemaduras ¿no? por eso cuando sale uno al sol hay que usar protector ¿no? porque esta radiación ultravioleta que es dañina ¿no? es la que provoca cáncer a la piel ¿no? y además también está relacionado también con después de la capa de ozono ha habido un incremento de cánceres en la especie ¿no? humana ¿no? ¿por qué? porque también la radiación ultravioleta es un mutagénico ¿no? es un mutagénico ¿no? la radiación aquí vemos el clorofluorocarbono tiene radicales de cloro ¿no? este CFC estos CFC liberan este cloro en la atmósfera y el cloro es el que va a interactuar con el ozono ¿no? con el ozono y lo destruye ¿no? en oxígeno ¿no? y en monóxido de cloro ¿no? y así poco a poco el ozono se va destruyendo se va destruyendo y es lo que pasó con el paréntesis lo que está pasando actualmente ¿no? actualmente ya hemos hablado de la contaminación del aire ¿no? la contaminación de los cuerpos de agua del agua ¿no? puede provocar uno enfermedades en los seres vivos que va a conllevar a la muerte de los seres vivos ¿no? puede llevar a los seres vivos un caso es la eutrofización de un lago la eutrofización de un lago ¿no? es cuando a un lago o a un cuerpo de agua se agrega un exceso de nutrientes como son fosfatos como son los fosfatos sulfatos hay un exceso de nutrientes para la cadena básica ¿se acuerdan la cadena alimenticia? las plantas necesitan de fosfatos sulfatos nitratos hay un exceso esto se llama la eutrofización ¿no? es clásico de ver un lago verde cuando uno ve un lago verde eso es está eutrofizado ¿no? hay cuerpos de agua en Lima por ejemplo en el parque de agua en los olivos en San Julián los parques públicos en las cuales pequeñas lagunas quizás la laguna está verde está eutrofizada y hay peligro de que las especies que dicen ahí mueran ¿no? ¿por qué? porque hay muchas algas y las algas van a competir por oxígeno y al competir por oxígeno se puso la anoxia que es falta de oxígeno ¿no? falta de oxígeno comienzan a competir por oxígeno y si hay peces las algas van a consumir el oxígeno y los peces van a morir ¿no? estas algas las cionobacterias ¿no? generan a veces toxinas también tóxicas toxinas ¿no? y estas pueden provocar riesgos sanitarios y también matar a los peces que habitan en ese ambiente ¿no? este exceso esta anoxia va a provocar olor y sabor desagradable del agua ¿no? el agua comenzaba a oler afectoso feo ¿por qué? porque no hay oxígeno comienzan las fermentaciones a producirse ¿no? y esto provoca impacto económico en la pérdida del agua el aumento de costos para limpiar esa agua ¿no? y interferencias en diferentes procesos es lo que pasó con la eutrofización del lago Titicaca por ejemplo ¿no? en el cual todas las todos los desechos de la ciudad de Puro iban al lago iban al lago ¿no? y provocó la eutrofización del lago ¿no? la eutrofización del lago ¿no? el agua verde crecimiento de algas ahí podemos ver el alga lemna un alga marina ¿no? que comienza a tapar la superficie y al tapar la superficie del lago las algas que están abajo mueren y al morirse se descomponen y eso provoca la mortalidad de peces ¿no? la mortalidad de peces la eutrofización todo esto va a conllevar a lo que se llama el cambio climático ¿no? el calentamiento global bajo el calentamiento global el cambio del clima ¿no? el deshielo acá habíamos sacado los osos polares ¿no? el deshielo ¿no? está cambiando el ecosistema ¿no? a la vez de incrementar la temperatura se incrementa la especie de de sequías en el planeta de sequías en el planeta por ejemplo hay un lago el lago chat creo que es ¿sí? los cambios en este lado aquí está ¿no? al disminuir unas precipitaciones en algunos lugares ya para pasar las preguntas una vez por ejemplo acá ¿no? ahí la uso miren en el año 73 el lago chat ¿no? era uno de los más grandes del mundo quedaba en África y podemos ver acá en el mapa ¿no? quedaba en África pero a lo largo del año miren en el año 63 tu extensión miren actualmente la extensión del lago este lago se descendía por tres países acá hay imágenes satelitales la disminución de los cuerpos de agua y esta disminución de agua afecta a las comunidades que hay alrededor efecto de calentamiento global ¿no? la sequía la sequía va a tener hambre ¿no? la desertificación la mortalidad la mortalidad de peces de la fauna por eso es que es necesario conservar la calidad del ambiente ¿no? medidas como hemos visto la semana pasada cuando hablamos de restauración ambiental ¿no? restauración ambiental ¿no? recuperar el medio ambiente para que este sea eco por eso hablamos de estos términos llamados ecoamigable ¿no? soluciones ecoamigables cuando nuestro medio para poder recuperar lo que estamos ya perdiendo y hablamos de la prevención de desastres porque los desastres son algo son eventos naturales que van a suceder en nuestro planeta ¿no? van a suceder en nuestro planeta ¿no? y este término prevención de desastres los desastres son grandes pérdidas de vidas y materiales que ocasionan algunos eventos o fenómenos en la comunidad como terremotos maremotos erupciones volcánicas inundaciones y otros ¿no? o fenómenos provocados por las personas como la deforestación y la contaminación ambiental ¿no? y de esto hemos hablado la semana pasada en parte porque provocan las deforestación las sucesiones ecológicas secundarias recuerdan después de un desastre se recupera la ecología del sistema ¿no? el sistema ecológico la prevención de desastres comprenden medidas diseñadas ¿no? para proporcionar protección de carácter permanente ante los desastres impidiendo la aparición de una catástrofe desencadenante o reduciendo la intensidad a fin de evitar que se precipite un desastre causando daños entonces se van a presentar porque son fenómenos naturales pero la cuestión es evitar que la intensidad de la pérdida sea la mínima posible la estrategia se basa en lo siguiente ¿no? en la reducción de la vulnerabilidad socioeconómica de los sectores pobres y excluidos ¿no? la prevención debe ser un objetivo integrado en el marco de las políticas de desarrollo a largo plazo de un país entender los fenómenos naturales nos va a permitir crear mejores condiciones de vida ¿no? por eso hay personas que sigan estudiar los tornados personas que sigan estudiar los terremotos los sismólogos para poder entender cómo estos se producen y poder bueno tomar medidas de prevención ya veamos las medidas acá ¿no? número uno número uno ¿no? que la República de Clibati es un lugar más de esa mente probado planeta en mayoría de los habitantes de su isla principal depende del mar para vivir pero el océano está en el futuro ninguna parte de esta isla se hace a más de dos metros es una isla que por el calentamiento global va a desaparecer ¿no? de las causas que está afectando este país señale usted ¿cuál sería la más probable? bueno acá hay la causa es el calentamiento global es la C es la C ¿no? porque el incremento de nivel de los océanos está provocando que ellos pierdan terreno ¿no? es tanto así que este país que no está creando ha comprado un terreno en otro país para trasladarse trasladarse dos uno de los efectos más notables que causa mayor impacto en las comunidades humanas es la alteración de los ecosistemas como consecuencia de la contaminación del ambiente de carácter antropogénico ¿no? ejemplos de ellos nosotros tenemos el ENSO es el nombre con el cual se conoce al fenómeno niño ¿no? fenómeno el niño o ENSO son sinónimos ¿no? se le llamó así ¿por qué? porque se evidencia principalmente en diciembre ¿no? en esa época variación en la cantidad y calidad de recursos biológicos en los ríos de la Amazonía ¿no? de acuerdo al análisis descrito ¿no? al análisis de la influencia que tiene la actividad que tiene la actividad humana señale usted a qué problema ambiental se deberían los problemas mencionados anteriormente ¿no? es igualmente este problema se debe al cambio climático el clima está cambiando tres existen comunidades como por ejemplo Bancor ¿no? en el cual al límite de Estados Unidos que reciclan sus residuos sólidos ellos también hacen tratamiento de fuentes domésticos e industriales antes de verterlos a los depósitos naturales dan tratamiento de los residuos orgánicos y otros procesos similares con sus desechos ¿a qué fenómeno ambiental se está evitando con la conducta de la población? ¿para qué reciclan? ¿no? ¿qué quieren evitar con la actividad de reciclaje? ¿no? lo que quieren evitar es la contaminación ¿no? por eso hay una comunidad una actitud de reciclaje de componentes ¿no? pregunta cuatro señale a qué concepto corresponde a la expresión conjunto de características ambientales sociales culturales y económicas que califican al Estado la disponibilidad y acceso a la componente de naturaleza ¿no? la expresión señalada se está refiriendo a la pregunta cuatro se refiere a la calidad ambiental cuatro a cinco una reservada acaba de ser evaluada y se decide incorporar al SINAMP la comisión de expertos destinada a risar y su trabajo considera que es un área reservada que debe ser destinada a la protección y propagación propagación de especies ya le dijo todo ya cuando dijo propagación de especies significa reproducción a la a una reserva ¿no? seis ¿no? reserva nacional cuya finalidad es proteger un ecosistema característico de la costa peruana un ecosistema característico de la costa peruana tanto su flora fauna y asociadas bueno la reserva de la Chay se encuentra en la costa peruana ¿no? y protege el ecosistema de lomas es típico de la costa árida del Perú ese sistema de lomas de la parte árida del Perú y el norte de Chile uno que vive por Villa María o San Juan de Milafroy o Villa Salvador algún estudiante ¿no? o por San Juan de Urigancho van a ver que las lomas están verdes esto ese sistema de lomas es protegido una parte del sistema de la Chay siete ¿a qué pertenece la formación rocosa coro de monjas? coro de monjas pertenece a Guayayal ¿de qué funcionar? otra vez falló no es hoy si la está bueno les voy a listar 7A aparece 7 se borró lo que había quitado anterior esperense acá era 5A la 6D 5A 7A 8B 9A 10C conservación conservación de paisajes de gran belleza estética 11C una razón científica muchos de ellas tienen propiedades medicinales una razón científica las plantas 12 parque nacional creado es la B la corrillera de tarros cuterbo tiene más antiguo ¿se acuerdan? el parque nacional es la letra B la rana gigante ¿no? que protege a una rana gigante es la reserva de titicaca 14 es la letra un santuario el bosque de mangle solo existe en algunos lugares del mundo en el Perú se encuentra el santuario nacional de ¿dónde estoy? ah tumbes manglares son tumbes en el norte peruano y el santuario histórico nacional la pampa de ayacucho ¿no? en el caso de la flora en esta pampa también se conserva ¿no? una plantita son el pincopinco aquí voy a escribir esto lo falta para escribir acá el pincopinco pincopinco el pichu el pejol y la chilifrutilla y la chilifrutilla ¿no? aparte en esta zona y también una perdiz de la otra otra planta que se conserva también una ave esas son plantas ¿no? ¿no? la perdiz de la puna ¿no? la perdiz de la puna pinamotis mi nombre es pinamotis bueno jóvenes eso sería todo voy a pasar la encuesta para ya terminar bueno ya nos estudian repasen ya saben ya es nos despedimos jóvenes y estudiar sobre todo ¿no? comprendan no memoricen porque si van a memorizar van a estudiar solamente para el examen y después se van a olvidar y van a llevar a otro ciclo y van a decir ah van a aprender todo de nuevo ¿ya? contesten por favor todos Mari Carmen Joshua Giancarlo Geraldine Eliana Cristian Belmoreto bueno hasta luego jóvenes chao chao refleje hasta luego cuídense bastante Un Este de nuevo un un Gracias.